La Dichosa Palabra es un programa que hacemos mucha gente. Lo que ustedes ven cada sábado es producto del trabajo de muchas personas que trabajan día con día para ver lo que ustedes ven ahí en la pantalla de Canal 22. Basta echarse un clavado en los créditos para ver cuántas personas con nombres y apellidos y en esos puestos para ver coloqueante cada uno. Si ustedes son observadores y vieron los créditos hace algunos años, aparecía Lupina Becerra, alguien que nos daba cariño y sostén moral. Ya no aparece ese crédito, aunque Lupina sigue siendo parte de este grupo y sobre todo dándonos ese cariño y ese sostén moral. Ahora Lupina es la que necesita quizás un poquito de nuestro cariño y ese sostén moral. Y como yo siempre recurro a la literatura cuando necesito ofrecer algo o buscar una solución para algo, me quiero regalar hoy a Lupina esta historia del sol, la luna y el agua. Un cuento de Nigeria, de Ediciones Ecare, que para no leérselo ahora porque es un poco largo, es la leyenda de cómo surgieron el sol, la luna y el agua. Y dice que en la Tierra al principio vivían el sol, la luna y el agua, pero que el agua nunca iba a visitar al sol y a la luna porque ocupaba mucho, porque tenía muchos parientes y siempre abarcaba todo. Así que un día el sol se le ocurrió decir que iba a agrandar su casa para que pudiera venir a visitarlos el agua. Hizo un piso, dos pisos, tres pisos, hasta cuatro pisos. Y llegó el agua a visitarlos. Y entonces en el primero y en el segundo piso los llenó de peces, de algas y de tortugas. Y luego el tercer y el cuarto piso los llenó de ballenas y de grandes delfines y de grandes peces. Así que el sol y la luna se tuvieron que ir subiendo poco a poco hasta llegar hasta el techo. Y tuvieron que saltar. Vieron un brinco tan grande que se salieron de la Tierra. Y al final uno fue para un lado del cielo y otro para un lado del cielo. Bueno, desde entonces el sol y la luna están en el cielo y el agua sigue en la Tierra. Y termina así. Pero a veces cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua. Y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Esto se suele acompañar de ritmos y de bailes. Nosotros aquí en La Dichosa Palabra lo acompañamos de dichosas palabras. Así que este es este homenaje y este programa para Pina y para toda su familia. Bienvenidos. Nuestro oficio es ir poniendo las palabras. Esto es lo que afirma el colombiano Eduardo Carranza en su cantata para honrar al poeta Antonio Llanos. Y añade, la luz anda descalza en lo que hablamos, pero también la noche y la tristeza. Soy Pablo Gullosa. Bienvenidos. En una vieja historia medieval que aparece en muchas colecciones, pero que aparece, si no recuerdo mal, en una selección que hizo Jean-Claude Carriere, justamente que Pablo nos presentó, viene una historia en la cual un hombre se encuentra en una plaza a tres que están picando piedra. Y le pregunta al primero, que estás haciendo y dice, pues aquí estoy ganándome el pan para llevarle de comer a mi familia en este penoso trabajo. Luego habla con el segundo y le dice, pues yo estoy dándole forma con mayor habilidad lo que más pueda a esta piedra. Y le pregunta al tercero, ¿qué estás haciendo? Y el tercero contesta, estoy construyendo una catedral. Yo me uno, por supuesto, a un abrazo afectuoso a Lupina y a toda su familia. Y soy aquí Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches de estar con ustedes. Pedro Antonio Valdés, un escritor dominicano, escribió La ciudad de las estatuas perdidas. Juran que en el principio cada estatua estaba colocada en la avenida que correspondía con su nombre. Pero una noche ciclónica, un hada madrina se conmovió ante la belleza de piedra y dispuso que las imágenes adquirieran vida por algunas horas. Aunque les advirtió que antes del amanecer debían regresar a sus pedestales, porque los rayos del sol destruirían el encantamiento. Liberadas del estatismo, se descuajaringaron y empezaron tímidamente a desperdigarse por las avenidas solitarias. Pronto disfrutaron del asombro de mover las manos, la cintura, los pies. Y fue tanta su alegría que no tardaron en bailar merengue y embriagar cerro. Toda la ciudad parecía una discoteca electrizada. De pronto, una de las estatuas miró hacia el mar y descubrió aterrada que el sol comenzaba a ascender sobre las aguas. Todas recordaron súbitamente la advertencia del hada y corrieron enloquecidas hacia sus lugares. Más como estaban agotadas y la luz subía deprisa, cada uno optó por colocarse en el primer pedestal que encontrara. Y desde ese día, tenemos en Santo Domingo casos como la estatua de Benito Juárez, que está colocada en la avenida Winston Churchill, y muchas trozas estatuas que quedaron en la avenida equivocada. Bienvenidos a La Dichosa, soy Eduardo Pizarro. Pues bienvenidos un sábado más y bienvenidas sus preguntas. Antes de dar comienzo a esas preguntas que nos harán hablar aquí a los dichosos, les queremos recordar esa pregunta que les mandamos ya hace unas horas en redes sociales para encontrar a un personaje. Hoy nuestro personaje pasó su infancia en Comitán, estudió en Madrid, dio clases en Wisconsin e Indiana, falleció en Tel Aviv. Su hermano menor murió de apendicitis a los 7 años, dirigió un grupo de teatro viñol y se preocupaba si el orgullo no sería una vértebra. Se preguntaba, perdón. Aquí hay para todos las opiniones. Eduardo Pizarro dice que es muy fácil, así que pónganse a escribir y a decirnos quién se esconde. Es una persona y la diremos al final de este programa. Ahora lo que vamos a leer también, Pizarro, ya que has empezado tú a poner voz sobre nuestras preguntas y nuestras respuestas, ahí te va la primera vez, porque esta yo creo que la vas a contestar tú. Nos piden que hablemos sobre el libro de Manuel de Cortázar, y esto lo pregunta María del Rocío López. Cortázar está. Yo sí pido esa porque yo soy santo de su devoción. Al contrario, él es santo de la mía. Sí, sí, más bien. Cortázar escribió varias novelas, es famoso por Rayuela. Rayuela es una novela muy llena de referencias intelectuales, que es muy interesante y muy conmovedora para quienes la leyeron cuando debían haberla leído. Escribió también Los Premios, que es su primer novela, que es una novela normalita, que a mí me gusta mucho, de una rifa, por cierto. Sesenta y dos modelos para armar, que ya es una novela para los que se fueron haciendo devotos de San Julio, y el libro de Manuel. Esas son sus cuatro novelas. Debo decir que yo no creo que Cortázar sea un gran novelista en el sentido de la novela. Creo que fue un gran cuentista en el sentido de los cuentos tradicionales, de forma sorpresiva, que nos mueven el tapete, que nos cambian nuestra percepción. Luego escribió muchos otros libros. Yo quiero mucho a Cortázar por lo que me conmovió y me hizo de vivir la vida de otro modo. Creo que su obra va más allá de lo fragmentario. Cuando digo fragmentario, no quiero decir inconcluso. Yo hablo de los pequeños textos. Es decir, de estos textos cortos como historias de cronopios y de famas. Y siempre fue alguien que usó mucho, él le llamaba pastiche, pero es algo así como el collage. Y esta novela, la del libro de Manuel, es una novela que está impregnada de noticias de esa época, sobre todo sobre cuestiones de la represión de los gobiernos militaristas en América Latina. Y entonces creo que eso lastra mucho a la novela y además le pone un cierto tono ideológico. Para balancear esto, en el libro de Manuel está el mejor pasaje erótico de toda la literatura de Cortázar. Que les voy a decir que no se los voy a decir para que ustedes lo busquen. Capaz que a lo mejor confunden un pasaje con otro, pero eso ya es cosa de cada uno de los lectores. Y también, bueno, siempre hay un exceso de sentido que viene dado por el estilo de Cortázar. Es decir, Cortázar hace constantemente cuando se frena, cuando divaga, cuando se esquina, podríamos decir, en esquinas o chavadas que dan vuelta, hace cosas estilísticamente hermosísimas. Pongo un ejemplo nada más así muy rápido y ya me salgo de esto, que es, aquí hay un personaje que se llama el que te dije. Y entonces el que te dije aparece en todos lados y el que te dije es un personaje indeterminado, como muchos de los cuentos de Cortázar, como muchos de los enigmas de Kafka. El que te dije, ustedes lo lean y van a ver si encuentran quién es el que te dije. Bueno, ya con eso el que les dijo, el que soy yo, quiero darle paso a si alguien tiene algún comentario. Pues yo lo que me pregunto es por qué está considerada una obra menor. Yo he oído muchas veces decir que es una obra menor de Cortázar y de las más criticadas. Además, yo no sé si por su corte político, porque, bueno, Cortázar ya había externado más esto, pero sí he oído mucho esa crítica de este libro en concreto. Un libro que además en inglés me hace mucha gracia. El título es A Manual for Manuel. Ah, mira. Está bueno. Muy chistoso. Está bueno la traducción. Yo también, yo lo que sé es que el libro fue premiado también. Ah, no, pues sí. Fue varias veces premiado, sí, el libro específicamente. Lo que pasa es que Cortázar es un gran escritor y hay que acostumbrarnos a que todos los grandes escritores tienen cosas también malas, sí. No sé, hay novelas de, no sé, de fuentes que son novelas no logradas. Hay novelas, hay poemas de, de paz que uno dice, ah, pues está bien, pero para llevar la fiesta en paz, mejor no lo extener mucho. No lo dices. Es decir, o neti todos, sí. ¿Por qué? Porque cada obra tiene una personalidad, una individualidad. Y ese es el asunto. Y además cada obra conecta distinto con cada quien. A mí, por ejemplo, el general en su laberinto de García Márquez, se me hace un laberinto en el cual él entró y nos invita a entrar, pero del cual ni él salió, ni nosotros salimos. Yo lo abandoné por el techo, es decir, dije, ya no entro al laberinto. Bueno, ahí les va esto. Ya por eso puse aquí, ¿dónde está aquí? Aquí está este. Ahí está, ahí está. Puse su veladora, una veladora china, de las que venden en el metro, a Julio Cortázar para el desagravio de lo que estoy diciendo. Qué curioso, como que tengo la sensación de que esa veladora no estaba ahí, pero bueno, no lo sé. En todo caso, si el libro de Manuel no te gusta, la culpa no es de Julio Cortázar, sino de Manuel. No, la culpa es del hecho de que la literatura es algo vivo y entonces oscila y se mueve sus significaciones en función de a quién está conectado. La literatura, cualquier obra literaria, dramática, lírica, novelística, es como un puente colgante. Depende quién esté, cómo esté agarrado de cada lado y quién esté pasando por encima. Pues por encima nos pasa siempre el tiempo porque es momento de darles la definición para que ustedes empiecen a escribirnos corriendo a ver cuál es el término que estamos buscando esta tarde, esta noche. Cavidad en que se recoge el agua de lluvia. También se dice así a un depósito subterráneo de agua y también se dice así a un pozo. Es una palabra de origen árabe y esta es una gran pista porque si ustedes saben cómo son las palabras de origen árabe, en su mayoría en español, pues ya sabrán. Nosotros les vamos a presentar ya los primeros tres libros de esta noche. Obsequia o musa, el libro La Ilíada, a quienes sepan la definición de esta noche. En este caso es una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se puede pedir. Y para ustedes, el libro vacío de Josefina Vicenz en el Fondo de Cultura Económica. Y también tenemos de Stefan Zweig, de Editorial Sequitur, Paul Verlén, su vida y su poesía. Y también tenemos que no son corte, así que no se vayan y aprovechen este tiempo para mandarnos sugerencias, preguntas, las respuestas. Volvemos. Volvemos aquí a la dichosa palabra. Hace unos minutos Germán nos llevaba el libro vacío de Josefina Vicencio. Quiero unirme a los lectores que celebramos mucho la publicación de este libro que fue publicado, si no me equivoco, por Martín Casillas hace ya varios años. Es una novela estupenda de Josefina Vicencio. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro oculto público. Don Mauro Alberto González Mata nos pide que hablemos sobre los viajes en el tiempo en la literatura. Bueno, es un tema, pues yo creo que muy amplio y sobre todo muy de interés para los aficionados a la ciencia ficción. Pero pues habría que aclarar que en la historia de la literatura no nada más pertenecería a la ciencia ficción en este tema de los viajes en el tiempo. Podríamos decir que incluso las primeras expresiones de viajes en el tiempo en la literatura, pues realmente no interviene la tecnología propiamente dicho, un mecanismo o una ciencia futura, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de viajes en el tiempo, estamos hablando de la proyección, diríamos, del cuerpo biológico humano o de la conciencia, también puede ser de la conciencia, es lo que dicen algunos estudiosos de este tema, al pasado o al futuro, pues desde el presente en el que están. Podríamos, podríamos, podríamos pues un poco empezar a pensar en esta literatura, en los medios, en los medios para desplazarse a través del tiempo. Todo el mundo piensa inmediatamente en la máquina del tiempo y me adelanto para decir que esta famosísima obra de H.G. Wells, pues es una revolución en ese en ese subgénero de la literatura. Pues porque en el momento que mete la máquina, mete la máquina, pues ya a partir de Wells, a fines del siglo XIX, 1890 y tantos es cuando cuando escribe esta novela, pues Wells abre ya la posibilidad de un control, de un control, de una dirección, de un sentido del viajero en el tiempo y de un propósito del viaje. Pero antes de Wells, antes de Wells ya encontramos, diríamos, el viaje en el tiempo a través de la animación suspendida. Hay algunas obras, incluso una del siglo XVIII, de Louis-Sébastien Mercier, que se llama 2440 y es de un cuate, pues simplemente que se queda dormido y despierta en el 2440. Y Mercier en el siglo XVIII especula de cómo sería el mundo en el futuro. También el famosísimo Washington Irving, este gran escritor norteamericano, en 1819-20, escribe ese famoso cuento, Rip Van Winkle, que es también de un cuate que se queda dormido y se despierta 20 años después. Es un viaje en el tiempo. William Henry Hudson también habla en un libro que se llama La Edad de Cristal, de un cuate igual que simplemente se queda dormido. Es una herramienta para para transportarse. El mismo H. G. Wells tiene tiene una obra, una obra que se llama Cuando el dormido despierta, no? Y en esta obra de cuando es lo mismo, se queda dormido. También podemos hablar de de hipnotismo, no de mesmerismo, no de hipnotismo, de que alguien es hipnotizado y al ser hipnotizado tiene algún tipo de conexión con el futuro y describe el futuro. Incluso Robert Graves en una novela de 1949, creo, que se llama Siete días de Nueva Creta, que está editada en español por Edaza, no? Habla justamente de eso, de un cuate que lo hipnotizan y viaja al futuro y viaja al futuro a través de este hipnotismo. También ella aparece desde una época muy, muy antigua la la criogenización, no? O sea, esto de 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 congelar el cuerpo, no? Esto esto apareció hace mucho tiempo también en novelas que quedaba un un cuate congelado en el hielo, por ejemplo, en Siberia, no? Y y despertaba siglos y siglos después, no? Y y luego se hicieron muchas novelas, se han hecho muchas novelas de criogenización y podríamos decir que uno de los de los efectos de la criogenización es que hoy, pues se acuerdan que se habló de de que Walt Disney se criogenizó y que hay muchos multimillonarios, no? Que se congelan porque están medio enfermos y y y y parten de que mejor los maten congelándolos y total en el futuro a lo mejor se descubre una este una una medicina para ellos, no? Y claro, esto ha generado también en las novelas, pues de que a lo mejor te despiertas en un mundo y aquí empezamos a especular respecto a esta proyección, pues que el mundo futuro puede no ser utópico, no? Puede no ser mejor, puede puede no haberse desarrollado mejor, sino haberse desarrollado peor, no? Y entonces puede ser el futuro puede ser una distopía. Hay una una obra que yo conocí a través de una de una antología que seguramente muchos de mis compañeros conocerán del cuento fantástico de de Jorge Luis Borges y de hoy Cazares de Max Berfom. Y Silvina Ocampo. Exactamente, se llama Enoch Soymes, no? Que que el el método para viajar es un pacto con el diablo, no? Que un escritor hace un pacto con el diablo y el diablo lo lleva al futuro a ver si su su novela, su novela o su obra tuvo éxito y si se volvió famoso. No les digo la conclusión porque es importantísima y dramática. También hay novelas antiguas de de quiebres mentales, espontáneos, no? De que alguien como que como que de repente se da cuenta y aparece caminando en el futuro, no? Eh y y hablamos del futuro porque la mayor parte de las novelas de viajes en el tiempo tiene que ver con el futuro. Luego eh Isaac Asimov y muchos de los escritores ya contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial, pues hablaron de radiaciones nucleares, no? O sea que en una radiación nuclear alguien le tocaba la radiación nuclear y y se transportaba al futuro. ¿Quién sabe cómo, no? Eh o con campos eh electrostáticos también, o o que alguien este iba volando en un avión y pasaba eh 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 frente de un radiotelescopio, no? James eh James Blish tiene un una novela que así que 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 de eso trata que se llama el siglo eh 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 de la mitad del verano, no? Y donde donde él se transporta en el futuro porque pasó frente a un radiotelescopio, no? Eh eh y bueno pues también les digo eh 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 un día pues aparece esta cosa fantástica, no? De eh de de también de que el el pasado puede aventar gente al 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 presente por algún accidente, no? Que nos pueden llegar viajeros del pasado eh 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 a nuestra época y que en nuestra época los vemos y parecen locos o o tontos, no? Hay muchas novelas sobre esto y bueno eh Edgar Allan Poe también tiene una una gran novela de una novela de viaje en el tiempo que se llama una historia en las montañas andrajosas la se traduciría, no? Y eh 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 que también es por un desdoblamiento mental, no? Un cuate que se desdobla mentalmente y y puede viajar a otro tiempo, no? Eh 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 Jack London tiene una novela que se llama Antes de Adán en mil novecientos seis. Bueno, eh también se puede viajar por drogas, no? O sea, hay novelas en las que alguien se toma una droga y por medio de la droga apareces en el pasado o apareces en el futuro. y también por azar, no? Azar alguien eh como en la película de de Woody Allen, en la película de Woody Allen de París en el que vas caminando y de repente cruzas una cuadra, te metes y te metes una especie como de desdoblamiento del tiempo, una grieta en el tiempo, no? Y apareces en otro tiempo, pero les digo en en mil novecientos mil ochocientos veinticinco H. G. Wells escribe la máquina del tiempo y pues ya esto cambia completamente la onda de los viajes en el tiempo. y una cosa. Sí, dime, dime, dime. Sí, una cosa con los viajes en el tiempo. Ve lo que estás planteando que me se me hace muy acertado. Eh el problema de los viajes en el tiempo en literatura es que se puede inventar cualquier motivo para hacerlos, ¿sí? Eso que dices tú de las drogas está súper bien. Por ejemplo, con tres caballitos de tequila, la gente viaja hacia el pasado y comienza a llorar por amores que tuvo en la preparatoria. Eso es muy impresionante. Pero, eh, eh, digamos, en términos, este, científicos, ni Gerardo Herrera nos va a poder explicar una cuestión de apertura en el tiempo y las multidimensiones, el hoyo negro, lo plegable, lo sintetizable. Entonces, es muy bueno que esto aparezca en la literatura. Hay una cosa que yo quiero mucho esta novela que se llama Eh un yanqui en la corte del rey Arturo. Ah, claro, es un viaje al pasado igual. Porque es un carnal que es de Massachusetts y y viaja a los caballeros de la tabla redonda y comienza a poner ahí todos los inventos porque él era fabricante y le sale muy bien. Lo bueno, la noticia es que eso ahorita está circulando. Era una novela que yo pensé que que nadie tenía más que yo, ¿sí? Por cuestiones que que me ayuda don Julio. Eh, y este, y en realidad, en realidad, ahorita está en los puestos de periódicos de estas colecciones que están sacando. Ah, qué mal. Sí. Entonces, bueno, la recomiendo ahí para que alguien, si la quiere leer, la busque. Sí, bueno, es en realidad, ¿no? Sí, Laura. No, que a mí me, lo que me llama la atención es cuando hablabas antes, Germán, de lo de las utopías y las distopías, que creo que eso también es un gran síntoma de cómo está la sociedad y lo que necesita o cómo necesita evadirse. Es decir, necesitamos pensar en que el mundo futuro va a ser siempre mejor porque si no sería desolador. Y sin embargo, si se fijan últimamente en las últimas, digamos, novelas futuristas o que hablan de un futuro distópico, como muchas ya están integrando, pues, miedos y cosas que a nosotros nos están aterrando hoy en día. A mí me ha tocado últimamente leer una cantidad de novelas que tienen que ver con el futuro lleno de bacterias y lleno de virus, cosa que no sé si hasta ahora se había hecho de una manera tan latente. Sí, con la enfermedad, sí, con la violencia, siempre con ciudades siempre muy oscuras, llenas de criminalidad. Y luego esta idea de expandirse hacia el exterior, donde todo parece estar maravilloso, ¿no? En planetas donde todo funciona y nadie se enferma y todo es muy limpio y muy estético. Pero, ¿cómo eso también va cambiando según el síntoma? El momento en el que se escribe la novela, ¿no? El momento en el que se escribe la novela, ¿no? La preocupación. En cierto sentido, toda la literatura es un viaje al pasado. En el sentido de que, pues, estás leyendo algo que ya pasó. O sea, no estás viendo al escritor escribiendo su novela, sino que ya lo que estás leyendo, pues, ya viajó en el tiempo. Y también me gustaría recordar lo que decía, pues, sí, es una manera de hablar con los muertos. O sea, seguimos leyendo la Ilíada, que hablamos hace unos minutos. Pues, ¿qué estamos haciendo? Pues, estamos viajando en el tiempo. O sea, es un regalo del tiempo que recibimos graciosamente. La literatura nos libera en el sentido del presente. Pero me gustaría recordar lo que decía Stephen Hawking primero. Y él decía que la prueba de que el viaje en el tiempo es imposible o muy difícil es que no estamos llenos de turistas que vengan del futuro, ¿no? Este, porque, pues, a nosotros nos encantaría, no sé, me voy una semana a la antigua Roma o a la antigua India y a pasarme la increíble, a ver cómo eran realmente las cosas, ¿no? Pues, si fuera así tan fácil, tendríamos esos turistas que no tenemos. También recordar, alguna vez hablamos aquí de que desde el punto de vista cuántico, pues, cada referencia en el espacio-tiempo tiene su propia velocidad, su propio tiempo. Y de cómo, solo por estar cerca de un cuerpo masivo como la Tierra, el cuerpo, el tiempo transcurre un poco más lento que, digamos, la gente que está en las estaciones espaciales circulando alrededor de la Tierra o la gente que está en la punta del Ebre. Pero no olvidemos que, en realidad, todos viajamos en el tiempo a la extraordinaria velocidad de un segundo por segundo. Qué chistoso, porque, en efecto, hay novelas de turismo en el tiempo, ¿no? Ya novelas, novenas de los sesentas y setentas, en que los escritores hablan de que se hacen viajes turísticos a la época de los dinosaurios o a la crucifixión, ¿no? Hay una novela en que hablas, que mandas, puedes ponerte en un viaje en el tiempo para ir a ver cómo crucificaron a Cristo, ¿no? Entonces, sí, está. Bueno, vámonos que el tiempo también nos está comiendo. Cavidad en que se recoge el agua de lluvia, depósito subterráneo de agua, pozo. La palabra que buscamos, esto es muy importante, es de origen árabe. Y tenemos para ustedes, hijas de la historia, las mujeres que construyeron México de Isabel Revuelta Po, en Editorial Planeta. Tenemos también un libro que es una gran cosa, La Exquisita Dolencia, ensayo sobre Ramón López Velarde, de uno de nuestros pensadores más agudos y más importantes del grupo Imperión, Emilio Uranga. Es una cortesía y una iniciativa de Monilla Artigas Editores. Y me encanta cuando la gente ya es muy apasionada por un deporte y por los libros, logra mezclar esas dos pasiones en algo como esto. El plan de Miguel Ángel García Lagunes, un, no sé si es periodista, comunicador, pero desde luego ha trabajado en bastantes medios deportivos, pero además es booktuber y además es un gran lector en el plan de Editorial Gato Blanco, que nos tiene acostumbrados a muy buenos títulos, lo que hace es, ahora sí que viajar a 2006, cuando los octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania, donde se enfrentaban Alemania y México, el resultado todo el mundo lo conoce, así que ni lo voy a recordar, pero están desesperados por ver ese partido y prometen, hacen una promesa, que tienen un gran plan para robarse esa Copa del Mundo en 2018 y todo lo que sucede entre medias. Pues antes de hacer una pausa, vamos a escuchar a Daniel Saldaña París leer un fragmento de una de sus obras que a mí francamente me recuerda las películas como de Ultraman o ciertas películas japonesas, pues el título es Aviones sobrevolando un monstruo. Regresar a la Habana, un recuerdo inventado. Esta es la segunda vez que comienzo a escribir esto. Lo escribo en mi cuaderno verde, sentado en la terraza de un café en la Plaza Vieja. Me gusta escribir a mano porque así, en vez de hacer correcciones a un mismo párrafo, borrando y añadiendo, como en la computadora, empiezo una y otra vez desde el principio, el mismo texto cada vez, pero distinto, para evitar borraduras. Empiezo un párrafo y lo repito, me interrumpo y recomienzo. Copio las mismas líneas en una página nueva. Y aunque escriba dos, tres veces el mismo texto, el mismo idéntico texto como un piermenar de mí mismo, pervive siempre el entusiasmo del comienzo. Hay un regreso y un avanzar, un retorno novedoso. La tinta es sota y no. La página en blanco está menos en blanco porque siempre está escrita de antemano. Escribir sobre la Habana, de algún modo, implica un movimiento parecido, una espiral casi. Aunque sea la primera vez que visito la ciudad, la primera vez que escribo sobre ella, no puedo evitar tener a un tiempo el entusiasmo atrabancado de las primeras veces y la sensación de que este viaje, este texto, es también un regreso. ¿Pero un regreso a qué? ¿A dónde? Sé que es una sensación sin fundamento, un engaño. No he regresado a nada. La idea de que regreso a la Habana pertenece, sobre todo, al terreno de la ficción, de la ficción autobiográfica, si se quiere. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Saldaña París. Soy escritor, traductor y editor. He publicado las novelas En medio de Extrañas Víctimas y El nervio principal. Y esto que acabo de leerles es un fragmento de mi libro más reciente, titulado Aviones sobrevolando a un monstruo, publicado por la editorial Anagrama. Aprovecho para enviar un saludo a toda la audiencia de La Dichosa Palabra y espero que estén muy bien. A los interesados en la literatura de Viajes en el Tiempo, yo nada más les recomiendo unos cuantos autores que son realmente autores que han escrito más de cuatro o cinco novelas sobre el viaje en el tiempo, como Paul Anderson o Keith Laumer o Sprague de Camp o Clifford de Simak o Brian Aldis o Ballard. Son grandes escritores que les ha interesado mucho esto del viaje en el tiempo. Bueno, nos preguntan, Matías Aro, que si podríamos hablar de qué es el efecto Matilda. El efecto Matilda, que debería llamarse en realidad efecto Harriet, empezando por el nombre. Es un nombre que se le da para llamar la atención sobre, de nuevo, un tema que además es recurrente en muchos ámbitos y que aquí hemos hablado en el caso de la literatura, pero que en más ámbitos y artes se lleva a cabo que es, el papel de la mujer en ciertas artes, en este caso en la ciencia, en las materias, diferentes rubros, cómo ha sido una presencia que no ha sido tan mencionada, tan reconocida a lo largo de la historia. Y el efecto Matilda lo que pretende es un poco llamar la atención sobre ello. Aquí hemos hablado de la literatura y hemos presentado muchas veces esta serie de vindictas que aparece a partir de la UNAM. Acabamos de presentar un libro, Las hijas de la historia, de Isabel Revuelta, que también viene un poco a reivindicar ese papel de la mujer dentro de la historia. En fin, podríamos así hablar de muchas disciplinas. Esta en concreto se refiere a la ciencia y tiene que ver, es un poco la reacción a un efecto Mateo. El efecto Mateo que se lo nombró un señor llamado Robert Merton a finales de los años 60, del siglo pasado, donde hablaba un poco de la desigualdad a la hora de reconocer o de mencionar o de aplaudir obras de escritores y de científicos ya reconocidos frente a los desconocidos. Es decir, Mateo se le llama por la parábola de los talentos que dice que más tiene, más recibe, y a más se le da, ¿no? Es un poco eso. Entonces, que cuando un escritor es famoso, su siguiente novela publicada siempre va a tener mayor atención y va a ser más reconocida simplemente por haber sido famoso que alguien que es joven, que es desconocido. Una cosa que parece bastante obvia y bastante lógica, pero que un poco llamaba la atención en por qué no se les llama más a los jóvenes en las ferias, por ejemplo, lo vemos, ¿no? En las ferias que aparece un salón lleno a rebosar de un autor que es muy famoso por alguna novela que ha escrito o por una trayectoria y a lo mejor no está diciendo algo tan interesante, pero por el simple hecho de ver a ese autor nos llama la atención y se llena esa sala. Mientras que al lado puede estar alguien diciendo una cosa fantástica, novedosa, interesantísima, pero como no le conoce mucha gente, pues no está tan mencionado, no la atiende tanto la prensa, etcétera, etcétera. Esto se llegó a decir así porque había un estudio, o sea, el señor Merton se basó en un estudio de Harriet Zuckerman que había hecho una serie de entrevistas a premios Nobel, sobre todo en ciencias, en medicina, en química y en física, ¿no? Bueno, en estas semanas además que vamos a estar escuchando justamente las menciones y los nombres de los Nobel este año, pues podemos poner atención en eso. Ella mencionaba y entrevistaba a estos premios Nobel y en todo se dio cuenta de que siempre decía que había gente joven en su grupo sin los cuales no hubieran podido ellos llegar a donde han llegado, ¿no? Entonces mencionaban y era como muy sistemático cómo todos los premios Nobel estaban dando un poco ese reconocimiento en ese momento en la entrevista a todo el equipo que había hecho que él fuera el ganador de un premio Nobel, ¿no? Entonces un poco Robert Merton lo que dice es, fíjense, ¿no? Cómo estos jóvenes no han sido reconocidos dentro de esos premios y cómo todo el reconocimiento y el mérito se lo ha llevado nada más una sola persona, que es la que recibe el premio, en la que él luego pasa a la historia, ¿no? Lo curioso de esto es que Robert Merton, al hacer esta exposición, obvió el nombre de Harriet Zuckerman, que era justamente la que había hecho la entrevista. Entonces ellos dos, que también paradójicamente terminaron casados en la historia, pues son un poco el reflejo de este fenómeno de Matilda, ¿no? Que se llama así a partir de una historiadora, Margaret Rossiter, que no sé si estoy pronunciando bien, la llamó así en honor a Matilda. Matilda es Matilda Jocelyn Gage, que es una activista del siglo XIX, que entre otras cosas logró o puso mucho de su parte para lograr el sufragio femenino en Estados Unidos, ¿no? Escribió, tiene publicaciones, defendió los derechos de los esclavos y por eso también fue apresada en diferentes ocasiones. En fin, el caso es que esta Matilda era un personaje, una figura emblemática dentro de la historia de los derechos de la mujer, que había logrado que Margaret le diera ese nombre a este efecto. Pero en realidad creo que la historia de todo esto empieza, o más bien empieza porque nunca hay un inicio claro, sino que Harriet Zuckerman podría ser la que un poco develó todo esto, ¿no? A partir de estos nombres, aunque ella se refería sobre todo a la gente joven frente a los científicos ya consagrados, mientras que el efecto Matilda lo que dice es que en la ciencia muchos de estos premios Nobel, además de no haber reconocido a los jóvenes, si además eras mujer, eras todavía más invisibilizada y no mencionada. Muchas veces a las mujeres se les pone con inicial esos nombres porque parece que les quitas mérito a los grupos, o parecía, yo quiero pensar que algo ha cambiado todo eso, que el hecho de tener mujeres en el grupo, pues era un poco como las asistentes, las secretarias, las que ayudaban un poco así, pero se les quitaba un poco el mérito de todos los aportes. Y bueno, tenemos muchos ejemplos que ahora sería un poco largo de mencionar y además tampoco los tengo tan frescos, nada más quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de estas mujeres que además de ser mujeres y científicas eran negras, con lo cual las tenían todas para ser muy relegadas y que se convirtió en una película, porque muchas veces llegamos a estos nombres hoy en día gracias a la literatura o a la cinematografía, Hayden Figures, me parece que eran de cómo ellas habían logrado a partir de las matemáticas aportar para que la NASA recuperara a esos astronautas que se habían perdido en una de las misiones Apolo, y cómo esas mujeres no habían sido lo suficientemente mencionadas a la hora de reconocer en la historia científica. Entonces, el efecto Matilda viene a reivindicar un poco este papel de la mujer, que si bien no ha estado muy equiparado en cuanto a número, sí creo que hay una serie de nombres que podrían por lo menos sonarnos igual que los nombres de sus homólogos. Creo que un caso muy famoso, Lau, es el de Rosalind Franklin, que hizo todo lo que en realidad no recibió nunca el premio Nobel, no lo recibió junto con los dos que recibieron el premio Nobel por haber descubierto la estructura del ADN. Cuando ella les puso la estructura del ADN, ella diseñó todo para que, yo tampoco conozco la historia con suficiente detalle, me soy científico, pero ella es la que pudo conseguir, digamos, desarrolló la técnica para poder realmente fotografiar la estructura del ADN, y sin embargo fue muy relegada, muchas veces no se le mencionó, nunca recibió en vida, creo, el suficiente reconocimiento por su aportación a esto, que ha sido una revolución científica de las más importantes. Nos ha explicado el secreto de la vida y que viene en la biología junto con la teoría de Darwin de la evolución, pues es lo más importante, que de hecho viene a confirmar, digamos, a nivel microscópico lo que Darwin había visto a nivel macroscópico, no sé si se pueda decir así. El 11 de febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, digamos que es un día que se usa un poco para llamar la atención y este año, creo que ha sido, o el año pasado, cuando hubo una campaña, ¿no? No más Matildas, ¿no? Venía a ser un poco eso, el traer esos nombres al presente para un reconocimiento posterior y sobre todo llamar la atención para que no siga pasando. Exactamente, visibilizarlo para que no siga pasando en todas las áreas, ¿no? Las artes y no solo... Vayamos a la dichosa, por ahí nos dicen. Vamos a la dichosa cavidad en que se recoge el agua de lluvia, depósito subterráneo de agua, pozo, palabra de origen árabe. Y para los que contesten... Tenemos una novela publicada por el Fondo de Cultura Económica, se llama Balún Canán. Aquí en mi escaleta no viene bien claro el nombre porque ha de tener efecto Matilde, mi impresora. Pero bueno, ya veremos al final a lo mejor. Tenemos de Calandraca, una editorial que amamos mucho, de Felipe Gualde, Un Gran Sueño. Este es el resultado de un taller que dio el propio Felipe Gualde o que tomó sobre libros álbum. Bueno, pues este es un resultado. Entonces, el producto de ese taller y hace una combinación muy padre sobre la mitología maya y la astronomía. Y tenemos ejemplares de un estudio del doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro del Colegio Nacional, sobre Beethoven y Paganin. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. No le cambien. Aquí todavía seguimos. Un ratito más. Mateo y Matilda nos visibilizan ante ustedes para una pregunta que hace Rosario Álvarez y que yo también hago a nombre de ella y mío propio. Dice, hablen de los epónimos y de si todos son correctos. Bueno, la segunda parte de la pregunta creo que se enlaza muy bien con el tema que estaba tratando Laura y con el efecto Matilde. Ahorita volvemos a eso porque creo que es un tema muy interesante. Primero que nada, un epónimo pues es el nombre de una persona o de un lugar que sirve para designar otra cosa. Por ejemplo, una enfermedad, otro lugar, una unidad, una ley. Y de esta manera, pues digamos que el epónimo es un nombre que sirve, que originalmente sería para designar algo y que después vamos a usar para designar también otra cosa. El ejemplo clásico que se me ocurre que hemos hablado ya aquí más de una vez, lo hemos mencionado más de una vez, son los quevedos que son estos lentecitos redondos que llamamos quevedos justamente porque hay un famoso retrato de Francisco de Quevedo donde se le ve con sus quevedos, con estos lentecitos que no tienen, digamos, patitas. ¿No? Pero hay, bueno, obviamente hay muchísimos y hay muchos de enorme actualidad. Habrá uno en el periódico y va a ver que hay discusiones sobre si el Mar de Cortés, pues ese es un epónimo, porque Hernán Cortés estuvo en esa zona de California y pensaban que Baja California era una isla y dedicó muchos esfuerzos Hernán Cortés a explorar esa zona. Se llama Mar de Cortés, el mar que está, digamos, entre, adentro de la península de Baja California y bueno, pues ahora ya le quieren cambiar el nombre. No les gusta este epónimo, ¿no? La propia palabra epónimo, pues tiene una raíz muy común, como es tan común en nuestra lengua formar palabras con raíces griegas. Entonces, epónimo viene de epi, como en nuestro epicentro, que significa encima de, sobre de, arriba de, y o nomos, que entonces significa nombre. En realidad es literalmente, opónimo es como si dijéramos un sobrenombre, ¿no? Que no decimos sobrenombre, decimos opónimo, porque tienen cada uno su propia función léxica específica. Pero bueno, hay muchísimos epónimos muy interesantes y justamente esto es lo que enlaza con el tema que estaba hablando Laura del efecto Matilda. De hecho, hay una famosa ley de Stigler, si no me equivoco. Stigler era un señor que había leído al mismo Merton, que ya mencionó Laura, al sociólogo Merton, y Merton, aparte de darse, y bueno, y la mujer y todos ellos, aparte de darse cuenta de que muchas veces las mujeres no tenían el crédito que merecían, también se dieron cuenta, Merton incluso expresó que todos los epónimos que se usaban en la ciencia eran incorrectos, estaban equivocados, nunca se le daban a la persona correcta. No sé, por ejemplo, el cometa Halley, pues es obvio que Edmund Halley no fue el primero en observar al cometa, es un cometa que vuelve cada 75, 80 años a ser visible desde la Tierra, y ha sido observado desde los tiempos muy, muy antiguos, obviamente, y no obstante, lo llamamos el cometa Halley, o la ley de Hubble, o el número de Avogadro, o las nubes de Magallanes, pues obviamente la nube de Magallanes, Magallanes pudo haber ido al estrecho de Magallanes, o fue, pero no a la nube de Magallanes, ¿no? Entonces, ahí, digamos, está, Merton dijo, las cosas, los descubrimientos científicos nunca se vinculan al nombre correcto, ¿no? y Stigler lo que dijo en la ley de Stigler, Stigler dijo, bueno, podría llamarlo la ley de Merton, pero entonces esa ley sería contradictoria consigo misma, mejor lo llamo ley de Stigler, se colocó él mismo en su propia ley, y de esa forma esta ley de Stigler es, digamos, autorreferencial, en el sentido de que el mismo Stigler no fue quien descubrió esa ley, sino otro, que es justamente lo que dice esa ley. De otra forma, si tú haces una ley que de otra forma si lo hubieran nombrado como la ley de Merton, pues justamente esa ley sería una ley contradictoria porque no se cumpliría a sí misma en la ley, ¿no? No sé si me explico, es como cuando alguien dice no existen verdades absolutas como si fuera una verdad absoluta, bueno, o no existen verdades absolutas o el término no existen verdades o la expresión no existen verdades absolutas es falsa, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo interesante de los epónimos que pues muchos son, no solamente muchos en la ciencia muchos piensan que todos son incorrectos o que en su gran mayoría son incorrectos y pues ese es el asunto, ¿no? Que el crédito nunca se lo lleva a quien debería y también mencionábamos hace un rato a Mark Twain y Mark Twain decía que que los descubrí tenía una visión todavía pues como decimonónica de la ciencia como acumulación de conocimientos y él decía en realidad solamente le damos crédito al que llega a la cúspide sin darnos cuenta que todos los eslabones han sido súper importantes para que alguien llegue a la cúspide y el mérito se lo lleva el que da el último paso y asciende y eso es muy injusto porque jamás podría haber ascendido sin todos los previos digamos escalones o bloques que permitieron su ascenso y eso pasa pues una y otra y otra vez y yo creo que nos pasa porque también por ejemplo en la historia tenemos una visión como muy narcisista como muy concentrada en el individuo sin darnos cuenta que todos son procesos y que muchas veces el individuo claro está ahí porque trabaja tiene un gran mérito pero nunca es individual nunca trabaja en la nada en el vacío siempre estás construyendo con bloques de los demás en la propia literatura pues los mejores escritores del mundo el que tú quieras pues no inventaron su propia lengua la lengua es una construcción colectiva que permite mediante ciertas combinaciones crear maravillosas obras literarias pero pues el mérito primero pues es de quien inventa esa lengua que permite esa literatura no sé si me explico sí sí la historia ahora yo creo que voy a los ya la dichosa una manera de solucionar la onda de los epónimos es cambiarles el nombre les puedes poner apódimos porque si es apodo el apodo no tiene que ser verdadero o falso sino simplemente son sobrenombres justamente son sobrenombres son apódimos lo más que correcto debería ser injusto ¿no? porque incorrecto pues quien dice que es algo incorrecto no y quien habla de la justicia así venía formulada la pregunta voy a decir la dichosa pregunta pasó su infancia en Comitán estudió en Madrid dio clases en Wisconsin e Indiana y también en la facultad de filosofía y letras y falleció en Tel Aviv su hermano murió de apendicitis uno chico a los siete años dirigió un grupo de teatro guiñol eso desconcierta mucho se preguntaba si el orgullo no sería una vértebra localicen entre sus vértebras donde tienen el orgullo hay cervicales dorsales dice Rosario Castellanos bueno perdón Rosario Castellanos exacto perdón oye oye Pablo esa es esa es la de Balón Canal esa pregunta que ella hacía ¿qué es el orgullo? una vértebra que todavía la especie no produce claro esa es la de Balón Canal también ¿no? también también sí caray ay qué bueno si ya me sacaron de esta duda ahora va la dichosa palabra cavidad que recoge el agua de lluvia no es cubeta depósito subterráneo de agua pozo palabra de origen árabe el ahí aljibe ay qué bonito qué bonito qué bonita palabra muy usada cuando tengan una hija póngale aljibe bueno nosotros ya nos nació hoy al fan pan y al cine y le dice y dicen que fue el efecto la dichosa palabra la dichosa palabra la dichosa palabra la dichosa palabra Gracias por ver el video.